Hoy les vengo a hablar sobre una fecha muy importante que trata sobre la independencia de Bolivia. El Día de la Patria conmemora la Declaración de la Independencia de Bolivia en 1825. Este importante hecho de la historia boliviana tomó lugar en la ciudad de Sucre, la Declaración de Independencia fue el resultado de la Asamblea de las Provincias Alto Peruanas ocurridas en la Casa de la Libertad. Aunque estas provincias formaban los actuales territorios de Perú y de Bolivia, solo asistieron aquellas pertenecientes al lugar territorio boliviano. La Declaración fue aprobada por los 48 representantes de los departamentos de Charcas, Potosí, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La Asamblea se realizó en honor a la última batalla de Junín, que había tenido lugar justamente un año antes. Esta batalla fue librada en el actual territorio de la Pampa Argentina. En ella el ejército patriota resultó vencedor. Este día se celebra el 6 de agosto de cada año. Dios bendiga a Bolivia y a todos los bolivianos. Tierra valerosa, llena de encantos, riquezas naturales y culturas milenarias. 196 años de independencia, que viva Bolivia. Queridos hermanos, un día como hoy, hace 196 años, se fundó nuestra patria. Es el verde y grato suelo, sembrado de flores bellas, es ese mundo de estrellas, que pulguran en el cielo. Es el ruiseñor que canta, es la paloma que pía, es el moribundo río.